¿Cuál es? Transitar de Huápiles a Cartago en menos de 50 minutos es visto con agrado por los habitantes de la zona del Caribe. Las obras para que esto se haga realidad ya comenzaron en su primera etapa. La municipalidad de Pocosí inició con la recuperación de vía en un acceso que se creó desde 1964, pero su abandono hizo que algunos kilómetros nuevamente fueran tomados por la naturaleza. Es un proyecto realmente importante para la provincia, no solamente para el cantón de Pocosí. ¿Y por qué? Porque sería una alternativa realmente corta, aproximadamente 38 kilómetros, que existirían desde Oriamuno hasta Pocosí y conectarse con la 32 aquí para allá. Como ustedes lo vieron, es un camino realmente ya estructurado. La entrada para la nueva carretera será a 100 metros del río Dantas sobre la ruta 32. El arreglo de 12 kilómetros le corresponde a la municipalidad de Pocosí y 7 kilómetros a la municipalidad de Oriamuno. Actualmente el acceso en carro llega hasta el río Blanquito, donde será necesario construir un puente. Además de las municipalidades, en el proyecto participan el Consejo Nacional de Vialidad y JAPDEVA. Hemos invertido aproximadamente 4 mil litros de combustible, específicamente diésel, para la maquinaria nuestra y la maquinaria con la que nos ha colaborado JAPDEVA. Además de un aproximado de 800 horas maquinaria, entreniveladoras, retroexcavadoras, vagonetas y tractores que hemos invertido para arreglar la ruta que estamos tratando de mejorar, que es la primera etapa, que es la etapa del cantón de Pocosí, con lo cual también el municipio de Oriamuno de Cartago está realizando lo mismo en su cantón. Datos de la municipalidad de Pocosí y las empresas del Caribe, estiman que el cierre diario de la ruta 32 tiene un costo cercano a los 5 millones de dólares, ya que el 80% de las importaciones y exportaciones del país se dan por limón. Los vecinos de las comunidades de La Guaria, La Leona y Bellavista, por donde pasa la calle, ven con agrado poder estar en Cartago en pocos minutos. Ya, y sería bueno, porque ya tendría una más facilidad de acceso por el camino este del surquí, que a cada rato pasa un poco cerrado. Y sería muy importante, claro, evitar el surquí y hacerlo muy brevemente por este trayecto. ¿Qué tanto los afecta cuando se cierra la ruta 32? Mucho, muchísimo. Comercialmente es imposible. Y a veces no hay voluntad ni siquiera de parte del MOP para tener maquinaria, que deberían de tenerla ahí, ya que es muy frecuente que se cierre esa carretera. Ya, y es para mí y para todos, porque realmente nosotros tenemos que salir aquí por el lado de Carrillo a traer todas las mercaderías, más por aquí y más cerca. Llegar a Cartago es más cerca que hice por aquel lado. De momento las autoridades no hablan de plazos para terminar la carretera, pero confían en que haya voluntad para habilitarla en pocos años y dar otro acceso a la zona del Caribe. Un grupo de ecologistas recorrerá en las próximas semanas el trayecto de 12 kilómetros, tomado por la vegetación, para dar algunas sugerencias y no afectar la riqueza natural de la zona.